Pickpocket es una de las películas más importantes para mí. Por ejemplo, Tarkovsky, solía repetir que Bresson es el mejor director en la historia del cine y no es en vano. Por ejemplo, existe un término en la física que es coeficiente de. Si ustedes agarran el microscopio y ven los microbios a través del microscopio, el coeficiente de la acción útil está cercana a 90, 100 por ciento. Pero ustedes agarran el mismo microscopio y lo van a usar como martillo, entonces el coeficiente de este microscopio va a ser como de 5 a 10 por ciento. El cine es un cierto instrumento como el microscopio. Lo podemos utilizar en diferentes opciones, con diferentes opciones. Podemos tomar un espectáculo muy bueno de algún teatro y llevarlo a la calle, al exterior y filmarlo. Y eso se llamaría película, pero en realidad por dentro no va a ser película, sino el mismo espectáculo reforzado por los medios cinematográficos, como por ejemplo, pueden encontrar locaciones muy interesantes, agregarle efectos especiales. Así el propio espectáculo sí se va a reforzar, pero seguirá siendo espectáculo. No va a ser película, va a ser el mismo microscopio como usado para otros propósitos. Y Bresson fue uno de los directores que usaba el microscopio de acuerdo a su propósito. El cine, Bresson sabía sacarle el mayor provecho al cine, a lo mejor el mayor provecho entre otros, comparando con los otros directores. Precisamente por eso Tarkovsky suele decir que Bresson es el mejor director en todo el mundo. Yo vi la lista de 10 o 12 películas. Le pidieron que él mencionara, que los calificara como las películas más importantes. Y entonces en el primer lugar está la película de Bresson del diario del cura poblano. No el acorazado Pachón, ni las películas de Bergman lo ponían en el cuarto, quinto lugar. Pero en el primer lugar ponía la película de Bresson. Y Pickpocket es una de las películas más sorprendentes. Para mí es una imagen mostrada como música. No es una película, es una obra de música. Simplemente que en vez de las notas, en vez de los sonidos, se usa la imagen y los ruidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!